La Apiterapia Especialista en Apiterapia aquí en La Serena y vamos a empezar a conversar acerca de esta terapia que estábamos primero delimitando ¿Qué es la Apiterapia y qué es mejor que usted para que nos explique? A ver, la Apiterapia es la acción de pinchar a una persona que está afectada con una dolencia con una abejita que entierra su aguijón y por ende un veneno ¿Ya? Eso es en sí lo que es Apiterapia mismo ¿Cómo te la describiría? ¿Y para qué sirve? Porque es analgésico, antiinflamatorio, antibiótico Son poderosos analgésicos ¿Para distintas dolencias? Para distintas dolencias Tú puedes tratar el 80% de las enfermedades sobre todo lo que es inflamatorio con la terapia de abejas y con excelentes resultados Normalmente en algunos casos te funciona en un 100% depende de las enfermedades en otros te funciona en un 80% y en otros en un 50% ¿Es por lo avanzado que va a estar la enfermedad? Correcto, porque si tú vas a tratar una esclerosis múltiple todos sabemos que la esclerosis múltiple no tiene cura pero con la abeja tú la puedes estabilizar y rebajarla en un 50% y mantenerla por muchos años bien O sea, es un excelente dato Excelente, claro Porque Múltiple no hay absolutamente ninguna cura pero sirve sobrellevarla Sirve sobrellevarla en algunos casos porque tú sabes que la esclerosis múltiple también tiene Tiene niveles Claro, y depende del nivel en que está nosotros podemos prácticamente bajarla en un 50% y mantenerla Muy bien Hablábamos también del susto que le tenemos en el común del día a día algunas a la picadura de las abejas Pero este sistema es distinto No es que usted cree que una abeja hay No Esto es un proceso Es un proceso A ver, si te pica una abeja en forma accidental va a ser una dosis muy alta de muchos segundos entre que te sacas el aguijón te va a producir mucho dolor Yo la voy a hacer con hielo la voy a aplicar un segundo por lo tanto es una mínima dosis que no te produce dolor ¿Hay lugares específicos donde se tiene que clavar el aguijón? Sí Depende de la enfermedad que tú tengas Si tienes un túnel carpeano obviamente tienes un lugar si tienes un hombro congelado también un lumbago es netamente la parte lumbar un asma es netamente todo lo que tenga que ver con el pulmón y así sucesivamente si una artrosis la tienes ubicada en la rodilla o en la cadera en fin Entonces todo dependiendo del lugar del lugar, de la enfermedad Otro punto es saber quiénes pueden y quiénes no pueden hacerse apiterapia por ejemplo ya hablábamos de la artrosis ya vamos más o menos identificando quiénes son las personas pero ¿los niños pueden hacerse apiterapia? Sí, mira yo he tratado de niños desde los 6 años para arriba con una dosis muy pequeña solamente una vejita en un segundo para algo muy específico pero lo pueden hacer ¿Y las mujeres embarazadas? Hasta los 6 meses pueden hacerlo Pero especialmente los meses en que hay más dolor dolores de espalda Los primeros 6 meses después de los 7 meses en adelante ya no es recomendable Y ahora que hace tanto frío y que algunos tenemos malas posturas al minuto de trabajar tendinitis, problemas lumbares ¿Es recomendable hacer apiterapia? porque no ocupa mucho tiempo y puede, no sé, uno se arranca un ratito del trabajo y se puede hacer la terapia Por supuesto, esta es la época en que más trabajo tenemos los apiterapeutas justamente por el frío vienen todas las crisis reumáticas de artrosis, de osteoporosis, en fin Perfecto, entonces vamos a un corte y a la vuelta seguimos aquí con la señora Jimena Corman conociendo más de la apiterapia Bueno, ya estamos en pleno proceso de la apiterapia a conocer un poco más y esta vez yo voy a hacer el conejillo de indias la muestra para ver cómo funciona y cuáles son las reacciones en una persona Ya, te voy a poner una vejita en la mano Voy a ponerte un poquito de hielo que es a modo de anestesiarte la zona un ratito y te voy a poner solamente un segundo de veneno ¿Hay personas que necesitan más tiempo? Sí, dependiendo cuando ya tú estás haciendo una terapia ya bastante tiempo yo te puedo aumentar 2, 3 segundos Ah, ya, esto es una cosa por ejemplo, para empezar hay un piso que es para ver cómo lo resisten Cómo lo resisten Yo en este caso, como tú nunca te ha picado una abeja jamás me va a servir de test La primera persona quiere un carapicador Correcto Ahora va No se siente nada Nada, no se siente casi indoloro ¿Y esto el veneno demora cuánto en hacer efecto? Inmediatamente Inmediatamente a los 20 minutos tú ya sientes un alivio Entonces, señora Jiménez ¿Qué contiene el veneno que inyecta en las aves? Inyecto A ver, te lo voy a decir en... Es simple Es simple Antibiótico, analgésico y antiinflamatorio ¿Todo conjunto en el alas? En conjunto, correcto Yo al inyectarte te inyecto todo de un viaje ¿Ya? Por lo tanto, si tienes una bacteria también se... Aprovechamos Exacto De matarla Pero es una cosa que se ha ido desarrollando con el tiempo porque sabemos y es común, no sé para el dolor de garganta tomar propóleo Entonces, como... Correcto Ir más a las fuentes directas Ir más a las fuentes Si yo también te... Para el dolor de garganta para una inflamación te aplica una abeja en el timo también se te va a quitar y te va a desinflamar mucho más rápido Esto es como cuando uno va como al pie de la vaca buscar la leche Correcto Yo te pongo en la zona afectada directamente Por lo tanto, en 10-15 minutos ya tú sientes el alivio No se siente nada hay que decirlo Yo tenía bastante miedo al principio del dolor pero no hay ningún dolor demasiado fuerte Un pinchazo Menos que una inyección Mucho menos, eso le voy a decir Mucho menos que una inyección que se ve contrarrestado con el hielo que en realidad, si pueden ver, no hay nada El enrojecimiento es producto del hielo Y nada más Así que quien quiera probar la epiterapia es recomendable ya lo decíamos para personas con problemas crónicos dolencias esclerosis múltiple que eso es muy importante Artritis 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 Cosas que se van a ir desarrollando con el frío del invierno para mujeres embarazadas hasta los 6 meses y los niños si quieren probarlo también chicos con problemas a la columna que se pueden tratar y con asma Eso Vamos a dejar a la señora Jimena para que diga dónde y cómo pueden venir y acercarse hasta acá para hacer apiterapia aquí en La Serena Bueno mi dirección es Carmen Quiroga 380 en La Serena para ver 9 y medio de Balmaceda y mi teléfono es 489923 Perfecto entonces ahora seguimos con Natalia aquí en Mujeres por 3